Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Buenos días, mis chicos. Vamos a empezar el día de hoy, sí, como todos los días, con la oración de la mañana. Sí, vamos a disponernos y vamos a, sí, a colocarnos en actitud de oración para este momento de oración. Ok, vamos a poner las manitos juntas, sí, y vamos a realizar la oración del día de hoy. Y nuestra oración comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a realizar la oración porque estamos en el mes de enero, ¿verdad? El último día del mes que vamos a trabajar nosotros, juntos con mis compañeros, porque ya la próxima semana pasaríamos a otro mes. Estamos en el mes de Santa María, Madre de Dios, hoy viernes 29 de enero del 2021. Las intenciones de la oración para este día son las siguientes. Para que en este año nuevo todas las personas hagamos relucir lo mejor de cada uno para fomentar la justicia, la paz y la solidaridad. Para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad. Y para que Dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa NIL y nos bendiga siempre con salud, trabajo y felicidad. El tema del día de hoy que vamos a tratar es el número 20, fin de los tiempos y apariciones marianas. Cuando hablamos fin de los tiempos siempre nosotros buscamos la oración o la penitencia para tratar de borrar de nosotros nuestros pecados y los del mundo. Rezamos el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. También nos dice que hay que rezar mucho y hacer sacrificios por los pecadores. Porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Sacrificados por los pecadores y decir muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio. Oh Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María Fátima. Bien, entonces nosotros aquí podemos darnos cuenta, verdad, que ya estamos, dicen, en los últimos días del mundo, verdad. Uno no sabe, solamente son situaciones o comentarios que se realizan, verdad. Pero en realidad no sabemos cuándo va a suceder el fin del mundo. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo nos vamos a preparar? Mediante la oración diaria que vayamos a realizar, verdad, pidiendo por nuestros pecados, por nuestros errores que vayamos haciendo en la vida y tratar de no volverlos a cometer, verdad. Porque así como cometemos errores también nosotros, sí, debemos de rectificar y no volverlos a cometer. Bien, chicos, vamos a continuar y vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén, soy nuestro plan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No te dejes caer en tentación y líbranos de Dios. Amén. 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 Vamos a rezarle a la Virgencita María, Madre de Dios y Madre nuestra, y le vamos a decir, Dios te salve María. Gracias, Dios te salve María. Gracias, Señor. Seña contigo, bendita. De toda la vida. Feliz de la vida. De toda la vida. Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios. De todos los pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para combinar, mis pequeños niños, vamos a pedir la bendición para que en este día todo lo que realicemos nos vaya muy bien. Y vamos a decir, Sagrada María, vuestra licencia, a pasar este día de hoy. Gracias, hermita Madre mía, por tu culo de la protección, que cae en tu casa, ahora sin concepción. Muy buenas, Madre, vuestra licencia, a pasar este día de hoy, la vamos a decir, en nombre del Padre, el Espíritu Santo, Amén. Bien, chicos, esta ha sido la oración del día de hoy, ¿verdad? Que hemos realizado con mis compañeros, en donde siempre pedimos en la oración, ¿verdad? Que nos vaya todo muy bonito, nos vaya todo muy bien durante el día, ¿no? Porque el que reza, ¿sí? ¿Verdad? Pide por Dios y por todos. Rafaela, a mí me gustaría que tú te sentaras ahí en la silla, porque yo veo solo la silla vacía. Entonces, yo te voy a poner, siempre que estés en silla vacía, en sala de espera. Yo no puedo trabajar con una estudiante que se sale de su puesto. Lo mío, lo mismo mía, hasta que usted se decida estar en su puesto, entonces usted, yo la recibo. Porque yo no puedo, ¿sí? No están en el puesto, no las veo tampoco a mí, no veo a nadie allí. Veo una silla vacía, esto está grabado, ¿sí? ¿Qué van a ver? Tres estudiantes que no están aquí. Entonces, como no están aquí, los voy a retirar hasta que ustedes decidan estar en sala, ¿sí? Ya tienen que enfocarse, mi amor, porque es una silla que se ven. Tres sillas se veían en este momento, entonces deberían estar ahí. Falta a mí, falta a mí. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar el día de hoy, ¿sí? Con las actividades programadas para este día. Viernes, ya estamos viernes listos para el fin de semana, en donde cada uno de nosotros podemos descansar. Sí, podemos descansar, Rafaela, si vas a dormir, me avisas, Rafaela. Ya, entonces te vas a dormir, entonces, y te pongo falta. Ok, listo. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con el trabajo del día de hoy, programado para cada uno de nosotros, ¿sí, chicos? Muy bien, así me gusta verlo, porque imagínense, yo me pongo aquí a hablar y no veo a nadie atrás de allá, ¿no? Entonces, sí, sí se vería. Lo mismo Alan, no prende su cámara, Annie tampoco tiene su cámara prendida, entonces yo no sé si estarán allí. Ok, ¿ya? Entonces vamos a comenzar y vamos a trabajar este día viernes. Muy bien, chicos, vamos. Y el día de hoy la niña Omar retiene preparada muchas cosas para trabajar durante este día. Sí, López y tú. Sí, ajá. La cámara apagada, ¿sí? Ok, muy bien. Antes de comenzar, vamos a iniciar colocándonos un poquito de nuestro gel o alcohol antibacterial, ¿sí? Vamos a colocarnos nuestro gel o alcohol antibacterial para empezar con nuestra limpieza y cuidado diario. Bien, vamos a colocarnos un poquito. Si tú no tienes el alcohol o gel, tira tu mami o papi que te compre, podrá conseguirte un poquito de alcohol o un poquito de colonia, algo. Lo importante es que hagas este ejercicio conmigo también, ¿ya? Muy bien, chicos, tienen que hacer el ejercicio. Muy bien a los que tienen, muy bien. Y vamos a comenzar nuestro día de hoy tomando, registrando la asistencia, ¿sí? Recuerda que cuando usted escuche su nombre, tiene que decir presente, ¿ya? Muy bien, vamos a colocar presente, a decir presente cuando usted escuche su nombre. Escarle Acuña. Escarle. Escarle. Ok. Novak Basante, tampoco está. Esticalle. Este, mi, yo, Mar. Joan Carlow. Joan Carlow. Tampoco está. Miriam Sedeño. Miriam Sedeño. Ahora sí, prenda su micrófono. Este es mi llamar. Ok. Este es mi llamar. Este es mi llamar. No está tampoco. Miriam Fuentes tampoco está. Ani Gavilanes. Ani. Presente, mi, yo, Mar. Hola. ¿Aquí no prendes tu cámara, Ani? Es que estoy en mi... Alan León. Es que estoy en mi cámara. Y por eso no puedo prender mi cámara. Ya, tienes que salir de la cama y sentarte en una silla, mamita, ¿sí? Daira Lozano. Daira. Presente, mi, yo, Mar. Daís Malagón. Presente, mi, yo, Mar. Mey Ortiz. Mey. Dígale. Sí, por el tomo de agua. Hable. Dígale, presidente, mi, yo, Mar. No te va a poner asistencia. Mey. Hola, me. Ya, mi amor, ya, yo la, yo la registro, ¿sí? Tranquilita, ya. Iker Pinar Gote. Iker Pinar Gote. Ah, ya, mi amor, ya, ya te vi que no tienes audio, ya. Andrew Salazar. Andrew. ¿Quién de mí, yo, Mar. ¿Quién está? Iker Zúñiga. ¿No está? Ni Lucas. ¿Doménica Zurita está aquí? Sí, mi, yo, presente. Ok, chicos. Bien, ya vamos a, una vez que ya hemos empezado con la asistencia y ya nos hemos puesto nuestro alcohol, nuestro gel, ahora sí vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy, ¿sí? Sí, miren, trata de no prender el micrófono cada rato, miren, porque se escuchan lo que hablan dentro de tu casa, ¿ya? Ok, muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Tienen que estar ahí sentaditos, ¿sí? Que eso de dejarle la cámara prendida y ustedes irse a otro lado, ¿no? Es como que yo, cuando yo me tengo que mover, yo digo, voy a mover un ratito por algo, pero yo estoy aquí, no dejo la cámara y aquí la silla para que la vean, ¿no? Ok, muy bien, vamos a empezar, más que todo en la oración, cuando tenemos que ver, ¿verdad? Hola, Joan, te estás conectando tarde casi todos los días, ¿ah? Bien, vamos a comenzar, Laura, este, el trabajo del día de hoy programado para ese día, ¿sí? Y vamos a observar el siguiente video, ¿sí? Como estamos trabajando con los números, estamos trabajando con los números, vamos en este momento a recordar los números, ¿sí? Hemos visto los números, ¿sí? No, no está ahí. Sí, hemos visto los números, ¿sí? De la familia del 20. ¿Hasta qué número hemos trabajado? A ver, ¿hasta qué número hemos trabajado de la familia del 20? Hasta el 21. Hasta el 21. No, ¿verdad? Como usted sabe, la familia del 20 está hasta el número 23, hasta el número 29, ¿no? Pero nosotros recién vamos por el número 21, 21, entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo cada día los números que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un recuerdo, vamos a ir revisando los números hasta el 25 para irnos viendo y conociendo, ¿no? Y de ahí vamos a trabajar con el número que nos va a corresponder el día de hoy. Entonces, vamos a observar el video, ¿sí? Y para observar el video, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¡No sé cámara de acción! ¡Cámar de acción! Deja su video, chicos, déjenme subir el volumen, porque antes lo bajé. Y escuchamos el video. ¡Vamos a hacer ejercicio contando! ¿No saben cómo? ¡Pues acompáñenme! ¡Es muy divertido! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintitrés! ¿Aprendieron? ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ay! Creo que vamos muy rápido. Es mejor que bajemos la velocidad. ¡Cuanten conmigo! ¡Veintiuno! ¡Veinticinco! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Despacio aprendemos mejor! ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? ¿Ya se lo saben? ¡Ay! ¡Veamos! ¡Veinticinco! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ay! Creo que despacio da un poco de sueño. ¡Mejor contemos saltando! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ay! ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Oh! ¡Vamos de nuevo! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué les parece contar bailando? ¡Yíjulí! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ay! ¡Qué buen sabor! ¡Qué emoción! ¡Qué buen feeling! ¡Ja, ja! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Y volvemos a saltar! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ay! ¡Solo una vez más! ¡Y ya los aprendieron para siempre! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Miren, está rayando la pantalla. Deja el teléfono ahí tranquilito, siéntese rectita, mi amor, ¿ya? Solo cuando tenga que, este, hablar algo, ahí usted activa la, el micrófono, ¿ya, mi amor? Ok. Muy bien, chicos. Hemos visto los números del 20 al 25, ¿verdad? Es la serie que vamos a ir trabajando durante estos días, y el día de hoy nos corresponde trabajar el número, ¿cuál número? ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¿Eso es como el 25? ¡De veinticinco! ¿Cómo es? No, de veinticinco a veintidós. ¡Veintidós! ¿Cómo está configurado el número veintidós, ¿sabes? ¡Veinticinco! ¡Dos! ¡Con los dos, dos! ¡Los dos, dos! ¡Muy bien! Si usted se recuerda el número veintidós, nos recuerda a nuestros amigos Iker y Lucas, porque son igualitos, ¿verdad? Asimismo, el número veintidós está formado por los números dos, dos. Es decir, los dos patitos conforman el número veintidós, ¿verdad? Recuerden que el número dos, ¿por qué decimos dos patitos? Porque su forma tiene forma de, ¿de qué tiene? ¡Patitos! ¡Forma de patito! El patito tiene forma de patito. El número dos tiene forma de patito. Y cuando usted dice, es que yo no puedo dibujar un pato, pero si usted sabe hacer el número dos, usted puede realizar y trabajar y formar el número, el número, perdón, usted puede dibujar el patito. Así que no es muy complicado trabajar y dibujar. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el número que está en pantalla. El número, ¿cómo se llama el número? ¡Veintidós! 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 Muy bien, los gemelitos, igualitos, vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a disponer a buscar nuestra ficha de trabajo. Aquí tenemos nuestra ficha de trabajo en donde nosotros podemos observar el número veintidós. Ok, el número veintidós. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ficha? Primero, voy a buscar mi lápiz de papel que usted tiene a la mano. Ok, va a buscar su lápiz de papel que usted tiene a la mano. ¿Sí? Una vez que usted lo tenga en la mano, ¿sí? Va a hacer lo siguiente. Va a hacer lo siguiente con su lápiz de papel. Muy bien, usted ve que ahí arriba tiene el número veintidós y unos puntitos dentro del número veintidós. Usted va a coger con su lápiz de papel, ¿verdad? Y va a unir esos puntitos y de tal manera que usted va a formar el número veintidós. Miren, va a unir los puntitos con su lápiz de papel. Ok. Luego, voy por el siguiente número. Ok. Muy bien. Una vez que ya he concluido en unir los puntitos, ¿verdad? Ahora sí, voy a proceder a pintar cuántos lápices tengo yo allí. A ver. Veintidós. 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 Entonces voy a pintar esos veintidós lápices que tengo allí. Para colorearlos, usted lo puede colorear con sus colores favoritos. Siempre y cuando todos sean igualitos. Si usted los pinta verdes, todos los lápices son verdes. Si usted los pinta amarillo, todos los lápices deben ser de color amarillo. Vamos a ir pintando los lápices que tenemos allí, que es el conjunto de veintidós elementos. Sí, porque hoy estamos trabajando con el número veintidós. Muy bien, están trabajando. Así me gusta ver caritas. Solo tengo dos niños que no tienen caritas. Annie ni Alan. Sí. Tenga la bondad de activar su cámara para poderlos observar. Eso, Annie. Muy bien. Gracias, Annie. Falta solo ala. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ir trabajando esa ficha que tenemos allí. ¿Dónde está? El número veintidós. Y usted va a formar y va a pintar los conjuntos de lápices que tiene allí. ¿Sí? Vamos a ir pintando. Esos elementos que tienen allí ustedes, tienen allí, van pintando. ¿Sí? Ya pintó. Ok. En la parte de abajo tienes unas velitas con los números. A ver, abajo de la hoja, ¿qué tenemos? Unas, ¿qué cosa tenemos? El número veintidós. Tenemos unas velitas. En vela. Tenemos unas velitas con el número veintidós. Vamos a ir, que ya terminó la parte de arriba. Vaya a ir pintando, ¿sí? La parte que corresponde a las velitas. Vamos a ir pintando, ¿sí? Las velitas. Ay, sí, las velitas sí las puedes pintar del color que te guste. Colores. Puedes pintarlas de colores, como tipo arcoíris. Las puedes pintar también, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo importante es que las pintes bien bonitos las dos. ¿Ya? Vamos pintando las velitas. Ok. Muy bien. Vamos pintando las velitas. 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 Mi mamá ya pinté los lápices Ok, entonces ahora pintemos las velitas que están abajo en el número, que forman el número 22 Ya, vamos a ir pintando Ok, vamos pintando las velitas que tenemos abajo porque hoy es el cumpleaños del número 22 Sí, es el cumpleaños del número 22 Entonces vamos a ir trabajando esa hojita de trabajo Muy bien, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ir trabajando, ya Ok, chicos Mi, los lápices de cualquier color Sí, sí, pero que todos sean igualitos Si los pinta el uno amarillo, todos tienen que ser amarillos ¿Ya? O si los pinta combinados, por ejemplo la puntita negra, la rayita de un color Así mismo le pinta al otro Tienen que ser iguales porque es un conjunto de elementos Tienen que ser iguales todos Ok Mi mamá ya terminé Ya, vaya, muy bien, gracias Me espera ahí un ratito que estos ojos de más Amigos, terminen para comenzar la siguiente ficha, ¿ya? Ok, pinte bonito Recuerde que es su trabajo Y tiene que pintar bien bonita sus tareas Siéntese bien, espaldita recta Sí Y si usted es muy dormiloncito, dormiloncita Trate de acostarse temprano Para que en la mañana esté bonito No tenga esa cara toda arrugadita Usted es un niño de 4 o 5 años Y parece un niño de 40 o 50 años Ya una persona adulta Porque está todo arrugadito De lo que está enojado Porque no quiere estar aquí Porque tiene sueño ¿Ya? Sí, ya terminé Esa es mía Muy bien, listo Me espera que su demás Para trabajar la siguiente ficha, ¿ya? Ok Alan, ¿estás trabajando, mi amor? Sí Ya, siga pintando más, papito ¿Ya? Muy rápido Mi amor, tenemos que pintar los dos igualitos Igualito porque es un conjunto Igualito, ¿verdad? Ya, mi gracias Ok, listo Mi, estoy pintando arcoiris Ok, pero tienes que pintar Si pintas arcoiris un lápiz Igual ¿O qué estás pintando arcoiris? Número 22 Las velitas ¿Qué estás pintando arcoiris? ¿Qué estás pintando arcoiris? ¿Cuánto tiempo se funciona juntivo? ¿Qué estás pintando? ¿No? Bueno Si la doctora no dice mi historia Entonces busca de otra doctora Aunque tengamos que ir con dos Y cada uno No nos vamos a retener Hasta que vuelvan a ver el mundo otra vez No Ok chicos, vamos terminando de colorear esa primera ficha que tenemos allí. Ok chicos, vamos terminando. Ok chicos, vamos terminando de colorear esa primera ficha que tenemos allí. Ok, vamos terminando de colorear esa primera ficha que tenemos allí para pasar a la siguiente. Sí, el que ya terminó de trabajar en la primera ficha se prepara en buscar la siguiente a continuación. Ya, esta de aquí se prepara con esa ficha para el trabajo que vamos a tener en este momento. Ya, después que terminemos con la primera ficha vamos a trabajar con la otra. Ok. 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 Ya podemos pintar. ¿Qué cosa mamita? ¿Qué cosa? Esta está hoy. Todavía no porque sus amigos están trabajando. Tienen que esperar un ratito. ¿Sí? Para explicar porque después usted no va a saber lo que tiene que hacer. Hace mal y le va a tocar borrar. ¿Ya? Me estoy pintando el número 2, ¿está bien? El número 22, abajo. Sí. Las velitas, sí, tienes que pintar también. De muchos colores. Sí, eso sí, eso sí puedes pintar de muchos colores. Gracias. Vamos terminando de hacer la tarea, ¿ok? Ya mismo se va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿sí? Chicos, para continuar con la segunda ficha. Con la segunda ficha tenerla a la mano. Muy bien, Doménica, ya terminó. Perfecto. Muy bien. Vayan terminando y ya mismo que se acabe el Zoom, nos volvemos a conectar para continuar. Sí, sí.